Pues sigo de conexión, Demian Bichir, Demian, no es Demian, es Demian Bichir, este gran actor internacional que va, pero frecuentemente a los Estados Unidos de Norteamérica, Sudamérica, cualquier parte del mundo va a actuar, pues ya dio su parecer quién es su corcholata favorita. Ahora, ahorita nos lo va a decir en un video, no sin antes también decirles que Gerardo Fernández Noroña dio unas declaraciones que ahorita se va a enterar en un momento que hay que hacer. Y pues le tenemos aquí un pleito que se traen allí por la diputada Andrea Chávez, diputada con licencia, que está apoyando a Dan Augusto y pues ahí tuvo un entre con López Dóriga que ahorita se lo vamos a mostrar en un momento más. La sucesión del 2024 donde Andrés Manuel López Obrador en septiembre ya se va del cargo, pues está dura y a ver quién se va a quedar a relevar y a seguir llevando esta cuarta transformación. Pues ahí ve a Demián Vichir, donde respalda a Claudia Chemban, como la futura presidenta de México, dice ella y dice él, perdón, y dice México se vería guapo con mujer presidenta. ¿Qué le parece si pasamos a ver en este momento el video el cual nos manda a través de las redes sociales el gran Demián Vichir a ver qué dice? Claudia, querida, te mando un abrazo fuerte. Sé que estás en medio de esta contienda que va a ser dura, cerrada, porque hay candidatos también con virtudes importantes. Sin embargo, bueno, yo igual que millones de mexicanos conozco tu trabajo, conozco tu trayectoria. Siempre he admirado la fuerza con la que llevas a cabo todo lo que tienes frente a ti, todos los retos que se te han presentado, entregando siempre cuentas impecables. Admiro tu integridad y esta incansable lucha por un México mejor. Habiendo sido tu parte fundamental de esta transformación pacífica del país, pues tendría todo el sentido, ¿verdad? Toda la lógica que fuera bajo tu mando, tu conducción, que continuara esta revolución pacífica a un México aún más grandioso. México se vería muy guapo con una mujer presidenta. Así que, fuerza. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Demian Vichir, sus hermanos, también unos grandes actores que los vemos constantemente en diferentes películas, obras de teatro, en los cuales han sido muy famosos, y sobre todo Demian, por ese apoyo que tiene por la familia transformadora de México. Se le manda un gran saludo desde aquí, desde Conexión MX. No se olvide que Conexión está al pie en esta cuarta transformación, señor Demian, al igual que usted. Pero, ¿qué está pasando con quien está apoyando al señor Adán Augusto, que por cierto anduvo de viaje por allá en Puerto Vallarta, luego en Guadalajara, Jalisco, donde anduvo el día de ayer por aquellos rumbos? Pero Joaquín López Dóriga, el día de ayer se empezó a quejar, que porque Andrea Chávez, que por cierto, empezaron todas las redes, bueno, las redes sociales de la oposición, a darle con todo, de que tenía un idilio con el candidato Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, por cierto, que tenía un idilio por ahí con él, y le empecieron a dar, pero de una manera vulgar. La misoginia con todo su resplendor, gente que es asidua amiga del señor López Dóriga, le dieron hasta que se hartó y los puso en su lugar a cada uno de ellos. Ya ven cómo es de valiente esta gran diputada. Pues Joaquín López Dóriga se quejaba de esto que le voy a presentar aquí en pantalla. Donde él decía, decía Joaquín como ve aquí, dice por, preguntando que por qué Andrea Chávez lo tenía bloqueado. Que no podía ver sus tweets. Pero aquí en el tweet dice, chequese bien lo que dice, Andrea Chávez 3, está bloqueado. O sea, no es, lo tienen bloqueado señor López Dóriga, sino usted está bloqueado. Cosa contraria que le voy a mostrar ahorita en este momento para que nos vayamos entendiendo. Mire, vayamos viendo la diferencia cuando alguien lo bloquea a uno. Ahí es que usted tiene bloqueado a Andrea Chávez. No al revés. Mire, chequese bien quién me tiene bloqueado a mí y qué diferente dice. La señora Lili Telles. Yo no puedo ver nada de ella, pero ahí dice, estás bloqueado. O sea, yo estoy bloqueado. No puede seguir a Lili Telles ni ver sus tweets. No le gusta la señora Lili Telles que digamos la verdad. Se enoja bastantito. Ya vio qué diferente es cuando lo bloquean a uno. Muy diferente a usted. Andrea Chávez está bloqueado. Usted lo tiene bloqueado. Pero Andrea Chávez le contestó. Le dijo, tan fácil como desbloquearme señor Joaquín. Señor Joaquín, ya con la edad y con tanto dinero, creo que se le están yendo las neuronas por ahí. Ya se le están atrofiando bastantito. Así que se empezó a burlar de ella como haciéndose la víctima, como se lo hace constantemente cuando el presidente de la república lo nombra ahí en las mañaneras por ser desvirtuado, ¿cómo se dirá? Un hombre que desvirtúa la verdad, que distorsiona la verdad, que tergivesa la realidad, que le encanta ser un vil mentiroso y vulgar en pocas palabras. Se pone de víctima él y Ciro Gómez Leiva. Les encanta el papel de víctimas de este par de sinvergüenzas que al grado que no saben ni estar en las redes sociales como lo veía en pantalla. Pero vayámonos en este instante. ¿Qué nos dice Gerardo Fernández Noroña en estos instantes? Porque todos andan nerviosos, pero con un gran ímpetu de querer ser el siguiente sustituto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gerardo Fernández Noroña pide a sus simpatizantes que coloquen cartulinas afuera de su casa para apoyarlo. Dice, no tengo dinero para espectaculares, como sí lo tiene Dan Augusto, como sí lo tiene Monreal, como sí lo tiene Claudia Sheinbaum. Como sí lo tiene por ahí, supongo que Manuel Velasco también lo debe de tener por ahí, como Marcelo Ebrard, que tiene varios. Si yo no tengo, por favor, ayúdenme con eso. Pongan afuera de su casa una cartulina donde diga, Noroña es pueblo, es lo que dice constantemente cuando pide esa invitación a cada uno de ustedes. Es que me veo así, es un Twitter engelatado, pero nos mandó este otro Twitter donde trae a sus animales nahuales, el chango y el león, como dice por ahí. Algo que le ha causado un éxito porque dice que no tiene muchos recursos económicos para andar por toda la República Mexicana. Lo que ha sido un éxito es que él escribió un libro hace tiempo y está vendiendo el libro en 55 pesos con su firma y su dedicación ahí autografiada por el propio licenciado Gerardo Fernández Noroña y dice, la venta de libros se canceló porque ya se terminaron los libros, se terminaron los libros. ¿Habrá rueda de prensa en el mesón del Chinantla a 5 de la tarde? O sea, como dice ahí por el gran, y le vamos a mandar un gran saludo al gran Eddie Esmón. Sol out, dice constantemente cuando él vende todas sus premas, prendas las cuales pone moda ahí en Atlético. Un saludo a la gente de Atlético. Sol out, que por cierto andan en Guadalajara, son de Guadalajara también, todo eso. Dice ahí Gerardo Fernández Noroña, Libres, Justos y Dignos, Team Noroña, ya listos y listos. Vamos en nuestro charro negro, Fernández Noroña, y ahí lo ven, la aumentada combi, donde estuvo el día de ayer en Oaxaca. Ahí estuvo en ese lugar, que por cierto se encontró por ahí con Claudia Chainbaum en dos de los municipios en los cuales creo que son más de 70 municipios allá en Oaxaca y fueron a encontrarse en dos de pura casualidad. Pues están dando ahorita con todo. Ya hemos visto al señor Monreal, el cual... Vamos a quitar a Lili Teis, pues nos tiene bloqueados. ¿Para qué? El señor Monreal, que insiste, pues, ir a la basílica, hacerle el eclesiástico. Vaya, aquí ya lo vemos en una de los submitters por ahí. Bueno, tiene música y la música tiene derechos de autor. Ahí lo vemos ya en uno de sus mítines. Seguramente anda ahí por la delegación Cuauhtémoc, que es donde dejó buenos adeptos por ahí. Ahí lo vemos con su nieto, ahí lo vemos con su señora esposa. Creo que va llegando ahí a un restaurante. Anda, anda. Erika, no se deja más. No, no voy a hacer. Arriba, ja. Anda ahí en la basílica de Guadalupe, ahí saliendo. Después de ahí se fueron a comer, tengo entendido. Sí, ahí está con su yerno, su hija, su esposa. Después de haber ido a la iglesia de Guadalupe, ahí anda el señor Ricardo Monreal, que llevaba también esta gente ahí en la Ciudad de México. Ricardo Monreal no ha salido de la Ciudad de México, ni siquiera se ha aparecido por su natal Zacatecas hasta el día de hoy. Y sigue haciendo su proselitismo electoral por aquellos lados. Aquí lo vemos en su camioneta, ahora sí. Les presenta el videojuego para celulares Monry Game. Ya le hicieron por ahí un juego para celular a Ricardo Monreal. Ahí lo vemos en la basílica el domingo. Estaba también por acá al lado. Él le está apostando mucho por el rollo religioso, que es del modo que le quiere llegar a la gente. Mientras Marcelo Ebrard anda en un bochito por ahí, eléctrico, sobre todo uno restaurado que tiene en estos momentos. Mientras Noronha anda en la combi, mientras Claudio Echema anda en los pueblos originarios. Cada quien anda haciendo su labor. Allá vimos a Dan Augusto, que por cierto le regalaron una bolsa de ajos. Y como Lili Tellez los está señalando que de dónde sacan el dinero, dijo no me vaya a ver Lili Tellez y me ande preguntando que si los compré y que supuestamente anda dando dinero en los mítines. Bueno, bueno, una clase de... Por lo pronto ya vieron a Demian Bichir, el cual apoya a Claudio Echema para la siguiente transformación de México. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien informado. No se olvide darle like, suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión está al pie en esta cuarta transformación a Boloriano.